Lo que ha dicho la Presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, lo que demuestra es el temor que están teniendo, sobre todo los grandes financistas, ante la situación actual del cambio de paradigma del uso de monedas de reserva. Desde que comenzó todo en Bretton Woods, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial, donde nació el Fondo Monetario Internacional, hasta la decisión de Nixon de dejar el patrón oro, porque ya habían imprimido demasiado, hasta la decisión de los países árabes de no atenderle ni el teléfono a Joe Biden para decir, vamos a pasarnos a otras monedas, como es el caso del rublo o del yuan, es lo que ha llevado a que tengamos la situación actual de cambio constante. Y algunos piensan que con monedas digitales eso se va a poder solucionar. Lo cual, con el uso de moneda digital, lo único que se va a lograr es el control del ser humano, hasta en lo más mínimo que gasta. Pero lo tienen que hacer porque es la única manera que tienen para evitar tanto desmadre. Pero justamente relacionado con este tema, la decisión de Rusia, por ejemplo, en la situación de enfrentar al dólar, y lo acerca cada vez más a China. Bangladesh, en otra época Pakistán Oriental, ha acordado pagar a Rusia unos 300 millones de dólares en yuanes para liquidar el pago de la construcción de una planta de energía nuclear cerca de la capital, Dhaka, la capital de Bangladesh. El mecanismo de pago se había acordado en una reunión la semana pasada. Rusia, inicialmente, en las negociaciones que se llevaban a cabo, se había negado, se había negado en aceptar yuanes porque tenía la preocupación de posibles pérdidas en cuanto a la conversión de moneda y volvió a insistir en que los pagos se tenían que hacer en rublos. El proyecto de energía nuclear es clave para la seguridad energética futura, sobre todo de Bangladesh, y es que este país se enfrenta a continuos cortes de electricidad, sobre todo debido también al aumento de la demanda, tanto de empresas como de hogares. Pero finalmente, más allá de las discusiones que hubo, el pago de yuanes sí o no, rublos sí, rublos no, finalmente el pago se aceptó en 300 millones de dólares, pero pasados a yuanes, la moneda china. ¡Gracias!